Hola, buenas tardes. Soy María José, ya me conocéis la mayoría. Llevo tres o cuatro años llevando la responsabilidad de voluntariado en la Fundación. Aunque toda mi carrera anterior la hice en un banco, pues el poderme marchar pronto del banco me ha dado la oportunidad de trabajar ahora en este tercer sector y bueno, de dedicarme al voluntariado. Lo primero que quería hacer con vosotros es hacer una reflexión sobre voluntariado. ¿Qué significa este vocablo? Pues es un concepto que proviene del vocablo latino voluntarios y se trata de un término que puede emplearse como sustantivo o también como adjetivo y se vincula siempre a la potestad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones y de actuar por cuenta propia. ¿Qué es un voluntario enfime o qué queremos que sea un voluntario enfime? Pues una persona que mirando la situación de colectivos desfavorecidos y este año más que nunca, porque si ya nos encontrábamos en un mundo muy convulso, pues el coronavirus este año ha venido a tirar por tierra todo lo que ya creíamos que era estable y en lo que podíamos confiar. Entonces nosotros como voluntarios decidimos de manera altruista y solidaria dedicar parte de nuestro tiempo junto con otras personas a cambiar el mundo. El objetivo del voluntario por tanto es construir un mundo mejor y ser voluntario debe ser una decisión que se toma de forma reflexiva y responsable. ¿Cómo tiene que ser el voluntario? Pues ya hemos dicho que es de libre elección y mucha gente a veces dice que los voluntarios trabajamos de forma desinteresada. A mí no me gusta decirlo así. Yo creo que sí que tenemos interés. Tenemos muchos intereses. Tenemos el interés fundamental de que el mundo cambie y de que mejore. Lo que no tenemos es ningún interés económico. Esa falta de interés económico es lo que nos hace ser voluntarios. Tenemos que ser solidarios. La acción voluntaria solo existe cuando repercute en otro. Si yo tengo mucho espíritu de sacrificio y me levanto todas las mañanas a las 5 de la mañana y me voy a andar descalza por la calle, como hacían en las procesiones de los pueblos mucha gente, yo digo, bueno, pues es un sacrificio, es un esfuerzo que está haciendo esta persona, pero no está ayudando a nadie, no le está sirviendo a nadie ese esfuerzo que hace. No es solidario. Por tanto, esos voluntarismos que realmente no repercuten en el bienestar de nadie, no les podemos llamar solidarios y no están dentro de lo que entendemos por voluntariado. Debe de ser también activo. Esto no va de sentarse en el sofá y decir uff, qué mal está el mundo, a mí me gustaría mucho ayudar, a ver si las cosas mejoran. No, hay que ponerse en primera línea de batalla y ayudar realmente a que las cosas ocurran. Y tiene que estar también organizado. Todo voluntarismo, si no está dirigido por alguien, si no está dentro de una organización, pues al final son muchas acciones dispersas que no nos sirven para nada. Bueno, pues la CIME nos va a ofrecer esta forma de construir un mundo mejor. Los voluntarios tenemos derechos y tenemos deberes. Yo os dejo aquí en la presentación los derechos principales que tenemos los voluntarios y también los deberes, para que los podamos leer y no los leemos aquí, que me apetece más contaros otras cosas. ¿Cuál es el programa principal que tenemos en la CIME para trabajar con el voluntariado? Pues es solidarizarte. ¿Y qué es solidarizarte? Pues es un programa de participación social y ya sabéis, bueno, la forma más bonita de explicar qué es este voluntariado en CIME es utilizar estas palabras que nos regaló Yehudi Menuhi, que dice, la música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los exactos, a la armonía entre los hombres. Hacer música no es solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al aprender desde su más cierta edad a escuchar al otro, el niño descubre lo que es la tolerancia. Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros. Bueno, pues aquí veis a Yehudi tocando el violín en las escaleras de un colegio, creo que es el di cálvaro de Madrid, rodeado de niños. Este es el espíritu que él quiso traernos y el espíritu que los voluntarios de la CIME debemos tener. Situarnos, ahora no podríamos estar como está él, tendríamos que estar con nuestras mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Pero bueno, esto nos va a durar poco y podremos volver a encontrarnos unos con otros de esta manera y a compartir con los niños a través de las artes. Mirad cómo está elevado el suelo. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene el programa de voluntariado solidarizante dentro de la CIME? Pues primero, concienciar y educar en valores. Estimular la responsabilidad social y la solidaridad. Mejorar la educación para la participación. Sensibilizar y motivar en el ámbito educativo para el compromiso social. Acercar las ONGs a los medios educativos y juveniles y fomentar la asociación ciudadana activa. Bueno, entre todos ellos, yo os marco los que para mí son más importantes. Sobre todo, concienciar y educar en valores a través de las artes. Yo, por cerrar un poco este año tan especial, sí que quería un poco deciros que en estos momentos en los que este mundo ya de por sí convulso está inmerso en una pandemia global, el ser humano tiene a ponerse a resguardo y a protegerse de forma individual. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos de voluntariado. Hombres y mujeres que, sin interés económico alguno, se ponen al servicio de los demás. De los que están más cerca y de los que están más lejos. De los que comparten su ideología y de los que piensan de otra manera. Sin importar la religión, las raíces culturales, los colores ni las razones. Solo por el hecho de ser hombres y mujeres que han nacido en circunstancias más hostiles, más desfavorecidas y necesitan de nuestras manos. El voluntariado no puede ser entendido como caridad, no es dar lo que nos sobra, lo que ya no nos gusta o lo que no nos cambia en las manos. El voluntariado es mirar al otro como nos miraríamos nosotros mismos en un espejo. Mirar a nuestro hermano, mirar a nuestro amigo. Y ofrecerle de corazón nuestro tiempo y nuestro recurso. El voluntariado es compartir. La CIME, a través del voluntariado, nos permite poder luchar y poner nuestro grano de arena personal en la construcción de la justicia social.